Se está rimando un día feliz Como a su barco tras dos meses Se está acercando un día de abril Un día de abril se va a rimar A los finales de noviembre Y yo me apego más al mar Mi hermano doble de los doce Que siento leña en el hogar Que vio brillar la tempestad Que guía el curso de estos meses Se está rimando un día en el sol Un día de duendes en alejo Se está un pájaro feo Subiendo algo se ve tu olor Se acerca un tiempo de conejo Y a mi me escarpa la ansiedad Me escarpa hoy no hay caído blanco Es que no siempre me escarpa Como para que sientas El día feliz que está llegando Yo lo sé Yo lo sé Y ya está.